Aquí están. Los últimos días antes del fin del mundo. Tal vez deberías disfrutar la paz antes. ¿Pero qué mierda es eso? ¡Jus, que venga a ver la cabeza de este tipo! ¡Jus, ya me estamos aburriendo, gracias! ¡Oye, hombre insecto! ¿Cuál es tu problema? ¿Eres un demonio, un monstruo o solo un idiota en un disfraz? Técnicamente todos los anteriores. Pero lo más importante... Soy el idiota que está a punto de matar a un par de matones callejeros que se atrevieron a acercarse a mi arena de los Juegos de Cell. Presentados por Itama. Bueno, discúlpanos cara de barbijo. Teníamos la impresión de que tu pequeño torneo era una invitación abierta. Y entre tú y yo... No dejó pasar las invitaciones a torneos. O patear traseros de tipos malos. ¡Sí! Aunque nos amenacen con destruir el mundo. Quiero decir, en especial, en especial cuando amenacen con... Ay, ¿sabes qué? Olvídalo, creo que G.A.I. lo hubiera dicho mejor. No te lastimes, hombre. Yo veo. Parece que mi torneo atrae a algunos participantes no planeados. Entonces dígame, mis broses jóvenes combatientes. ¿Qué es lo que tienen para ofrecer? Con una simple explosión de mi dedo puedo convertir a un demonio de rango S en un montón de cenizas. O disparar al azar entre los palos de tu cabeza. Y yo tengo una espada que corta a través de dimensiones, cosas y... De eso. Mmm, mmm. Qué bonito, muy bonito. ¿Y cuál de los dos puede explotar un planeta? Yo... ¿Qué? La espada o la pistola. ¿Cuál de los dos puede literalmente borrar el planeta de la existencia? Porque yo puedo hacerlo como un dedo. Kugwabara, agarra tu basura. Volvemos a lo de Henkai. Sí, ¿sabes qué? Ni siquiera vales la pena, monstruo. ¿Por qué no te vas a freír, espárragos? Idiota presumido verde. Demostraré lo que puede hacer mi dedo del medio. Van a tomar un autobús a casa. Porque son niños. Explosión del virus. Explosión del virus. Explosión del virus. What do